¡Soy un samurái ninja milenario y te voy a matar! ¡Vamos! ¡Puedo soportar un poco más! ¡A ver, a ver! ¡Con esto! ¡Porque soy Spiderman! ¡Spiderman! ¡No puedo! ¡No! ¡Esto me va a matar! ¡Aquí te estoy esperando! ¡Ven aquí, idiota! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡No! ¡Esto me va a matar! ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué te pasa, idiota? ¡No puedes hacer así! ¡Me estás matando! ¡Me veo muy bien! ¡Sí! ¡A ver cómo resulta esto! ¡Una vez más! ¡Oh! ¡Lo perdí! ¡No! ¡No me pases por eso! ¡Oye! ¡Estamos muy fuertes, te parece! ¡Sí! ¡Y esta prensa nos va a matar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Podemos con ella! ¡Sí! ¡Vamos arriba! ¡Uu! ¡Ja, ja, ja! ¡Alber! ¡Uh! ¡Sí! ¡Este dinero es mío! ¡No lo voy a entregar! ¡Lo amo! ¡Lo adoro! ¡No! ¡No me lo quita! ¡No! ¡No me lo quita! ¡No! ¡No! ¡No me lo quita! A ver, a ver, vas a pagar por tu crimen Toma, maldito Vamos, pues ¡Ironi! Este idiota murió Oye, amigo, buen trabajo Oye, idiota, cállate, vamos Cállate, cállate A ver, un poco más fuerte ¡Sí, muy bien!